Bien, vamos ahora a la Palabra de Dios, San Isaías, capítulo 29, versículo 13. Vamos a leer un versículo de la Palabra de Dios, a ver qué nos dice, gloria al Señor, aleluya. Y con este versículo hay que examinarnos todos, aquí presentes los oyentes de la radio y en todo el mundo que nos escuchan. Gloria al Señor, va a examinarse cómo está usted, gloria al Señor, aleluya. Todo de pie. Ahora sí los hermanos y hermanas que pueden ayudar, los que están buscando su Biblia, después de la predicación ya no, se paran. Ahora cuando el pastor dice, hablan su Biblia en un versículo, ahí es el colaborador, puede caminar y ayudarle a alguien. Ahora el Señor, aleluya, ahí sí. Pero si el pastor no manda ni un versículo, si el pastor está predicando, usted no camine. Porque al caminar la distrae al otro, ya, tampoco le esté tocando el hombro, nada. Porque el hermano puede estar, la mirada agacha, pero está mirando su Biblia. Gloria al Señor, usted está entiéndolo. Por eso el colaborador tiene que ser entendido, pues, qué cosa es lo que sí debería hacer y qué cosa es lo que no debería hacer. Y eso se lo da a Dios, cuando usted tiene temor de Dios. Dios le va a hacer entender, Dios no puede hacerle entender, Dios le va a enseñar. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice la vida. Ya, pues, colaboradores, diáconos, oren para que el diablo, pues, no los engañe. El diablo te engaña cuando comienza a caminar. El pastor está predicando, el oyente está escuchando, y usted comienza a caminar y lo distrae. Aunque usted no se dé cuenta, está distraéndolo, porque usted está caminando. Está escuchando, de repente ve que alguien pasa por ahí, y ya lo distrajo. ¿Y qué más quiere el diablo? Y nosotros no tenemos que ser instrumento del diablo, sino instrumento de Dios. Para eso tenemos que tener sabiduría, cómo vamos a colaborar, cómo vamos a hacer la obra de Dios. Aquí dice, maldito, el que hiciera la obra indolentemente. Y a su nombre. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén. Lo repito. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén. Vamos a mandar para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, te damos, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender el sabidurio y lo alto. En el nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Y reprenda y reprenda y reprenda los demonios, reprenda los espíritus y perturbación. Salgan, demonios, salgan, salgan en el nombre de Dios, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Tomen asiento. Gloria al Señor, tomen sus asientos, gloria al Señor. Y escuche la palabra con mucha atención, amén. Esto que está aquí escrito le acontece a muchísimas personas, incluso hermanos. Gloria al Señor. Hay hermanos que dicen, voy a hablarle al pastor para que me enseñe a predicarme. No conoce a Dios. Y también dicen, amo a Dios, amo a Dios, pero lo ama de palabras. El que ama a Dios de verdad, Dios está en su corazón. ¿Ya? En la boca no, en la boca cualquiera. La Biblia dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Satanás también cree y tiembla en su presencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aleluya. Satanás también cree en Dios y tiembla ante su presencia. Y aquí no temblamos nada, hacemos lo que queremos. Aleluya. ¿Ya su nombre? Estoy enfermo, pido oración, pero también por si acaso me voy a comprar pastillas. Hay una hermana que dice que no se sana de la hipilicia. Pero si está tomando pastillas, ¿cómo se va a sanar? No conoce a Dios. Es lo que Pablo dice, algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra. Te lo digo, lo mencionan a Dios, alaban a Dios, pero de boca para afuera. Y Dios no quiere eso. ¿Quién me vean? Dios no quiere eso. Y cuando hay ese tipo de personas, Dios le permite seguir espiritual. Así como a los judíos. Aquí en el versículo 9 delante dice, Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, y no de vino, aleluya, tambalear y no de sida. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. ¿Por qué? Porque está cansado que le alaben solamente de boca. Y su corazón hay otras cosas. ¿Se me vean? El corazón es lo que Dios quiere. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus caminos por mis caminos. ¿Y a su nombre? Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y cerró los ojos de vuestros profetas. Y puso velo sobre las cabezas de vuestras evidentes. Y yo será toda visión como palabras de libro sellado. Y el cual, si dijeren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto. Él dirá, no puedo porque está sellado. Y si le dijeren, le dieren el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto. Él dirá, no sé leer. ¿Quién vive? A su nombre. Y luego dice, dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Con su boca. Es lo que hacían los fariseos. Con su boca, alababan a Dios, oraban a Dios, hacían muchas cosas para Dios, predicaban, porque ellos eran fieles predicadores. Aleluya. Y esa predicación, en vez de salvar almas, la hundían más al infierno. ¿Quién vive? Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué está lejos del Señor? Su corazón. ¿Quién vive? Dice, Dios. Y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahora, Señor, Dios no quiere que nosotros andemos con mandamientos de hombres, ¿ya? Dios quiere que andemos con los mandamientos que están aquí de Dios. Eso hay que hacerlo. Si Israel hubiera obedecido la palabra de Dios, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Si él es el Hijo de Dios que estaba escrito acá. Él estaba escrito acá. Pero estaban cegados. Estaban como si tuvieran un libro sellado. ¿Por qué? Porque ellos se complacían en los mandamientos de hombres. Y el hombre muchas veces enseña mandamientos que Dios no enseña. ¿Qué bebe? Por ejemplo, ahora los evangélicos se cuidan de no escuchar música. ¿Por qué? Porque le dicen que es pecado. Usted puede escuchar música. Y no es pecado porque no está en la Biblia. Y por eso también Dios nos ha dicho que pongamos horas de música en la radio. Que se transmite en la Voz de Salvación. Claro, en otro programa. Porque justamente para atraer al católico. Porque al católico no le gusta escuchar el evangelio. Le gusta escuchar música. Entonces escuchando música entra el programa. Y ahí se le trae al evangelio de Cristo. ¿Quién bebe? ¡Míbrido! Eso de que no escuches música es mandamientos de hombres. ¿Ya? En la época de Cristo. Los hombres habían dado mandamiento. Que si vas a comer. Antes de comer tienes que lavarte la mano. Si no te lavabas la mano. Ya estabas en pecado. Y eso no es pecado. ¿Quién bebe? ¡Sí! ¡Aleluya! Eso no es pecado. Y ya vamos a ver con la Biblia. No es que yo le estoy enseñando. Dios te está enseñando a ti. Qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. ¡Aleluya! Vamos a completar un poquito más abajo. Para que tenga usted temor de Dios. Y no juegue con Dios. En el versículo 14 adelante. Por tanto, dice el Señor. He aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo. Con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios. Y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que se esconden de Jehová. Encubriendo el consejo. Y sus obras están en tinieblas. Y dicen. ¿Quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Así hay algunos. ¡Aleluya! Evangélicos. De esta iglesia. De otras iglesias ya pues están más perdidos que el diablo. De esta iglesia hay algunos. Que peca porque piensa que Dios no lo está viendo. Y como no lo ve el pastor. El pastor no nos ve. El hermano tampoco. Pero Dios sí te está viendo. ¡Aleluya! Y si usted se muere con ese pecado. Eso va a salir allá. Porque usted lo encubrió. Por eso la Biblia dice. El que confiesa su pecado y se aparta. Recibirá misericordia de parte de Jehová. Más el que los encubre no prosperará. Dios es grande en misericordia. ¡Aleluya! Tardo para la ira. Pero está esperando que el que hizo algo. Ocultándose del pastor o del hermano o de la hermana. Dios sí lo está mirando. Y Dios tiene ese pecado allí. Escrito en los cielos. En el libro de la vida. Y si usted no arregla esa situación acá. Esos pecados van a salir arriba. Pablo dice. Algunos. Sus pecados van a salir después. Después que mueren. ¿Quién vive? Cristo. Ahí está el problema. Por eso yo siempre le digo. Todas las obras van a ir arriba. Cuide usted que las obras del pecado no se vayan para arriba. Porque si van esas obras del pecado para arriba. ¿A dónde va a ir? Arriba no puede estar con pecado. Arriba tiene que estar limpio. Cuerpo. Alma. Y espíritu. Y a su nombre. Para eso viene el Señor Jesucristo. Hay de los que se esconden de Jehová. El pueblo judío. Sabía que habían cosas que no debía practicar. Y las practicaba. Escondiéndose. ¿A dónde se escondían? En cuartos. Se ponían a comer carne de cerdo. Y muchas otras cosas más. Porque ellos sabían que la carne de cerdo. Era pecado. Porque Dios les ha dicho que no coman. Pero como la carne de cerdo es agradable. Entonces ellos querían comer carne de cerdo. Y se encerraban en habitaciones a comer la carne del cerdo. Eso se llama no conocer a Dios. Y ellos hablaban de Dios. Pero de boca para afuera. En su corazón estaba el cerdo que Dios les había dicho que no coman. ¿Quién vive? A su nombre. El oración. Entonces su corazón está limpio. Porque lo que uno hace sale de acá del corazón. Sale por la boca. Pero sale del corazón. ¿Ya su nombre? Y a su nombre. Hay de los que se esconden de Jehová. Encubriendo el consejo. Y sus obras están en tinieblas. Y dicen. ¿Quién nos ve? Aleluya. Dios te está viendo. Dicen. ¿Quién nos ve? No nos está viendo nadie. Vamos a hacer. Vamos a comer carne de cerdo. Y otras cosas más. Ahora Señor. ¿Y quién nos ve? El que le está viendo es Dios. Y Dios te está escuchando. Y aquí está testificando. Que el pueblo de Israel decía. ¿Quién nos ve? Se burlaban de Dios. ¿Y quién nos conoce? ¿Quién cree que nos conoce? A todos. Dios ve. Proverbios. Capítulo 15. Versículo 3. ¿Qué dice? A ver. Ahora sí caminen los colaboradores. Ahora sí caminen colaboradoras. Colaboradoras. Ayúdenle al que está por ahí. En problemas con la vida. Aleluya. Y a su nombre. Si Dios me ayuda. Pues así voy a hacer un concurso de. De los que leen la Biblia. A ver quién es más rápido. ¿Ya? Aleluya. Pues si acaso para ser colaborador o diácono. Se le da un papel para que. Lo llene las preguntas que hay. Entonces. Si tiene algo de conocimiento. Saca 18 para arriba. Pasa a ser este. Colaborador. Colaborador. Para eso. Cuando usted quiere ser colaborador. Colaboradora. Buena hora decía. Pero. Tiene que conocer la Biblia. Bien. Bien. Es igual que los que cantan. Los. Coro de. Jóvenes. Hermanas. Sobre todo. Hay hermanas que quieren cantar. Está bien. Pero cuando. Le invitan para cantar. No canta. Me dijeron. Pastor. Cuando ensayamos. Todas cantan. Y cantan bien. Y cuando venimos a cantar aquí. Para Dios. Delante al público. Ahí todo cambia. Primero. Que la que vino a ensayar. Algunas de ellas no vienen. Y malogran todo. Lo que ya habían ensayado. Porque ya tienen su ubicación. Pero. Usted quiere pertenecer al coro de jóvenes. Piénselo bien. Ore a Dios. Ya. No es que yo voy el día que yo quiero a cantar. El día que no quiero no voy. Pero si voy a ensayar. Pero al coro ya no voy. Cuando va a participar no viene. Y eso hay quejas. De la que dirigen. Pastor. Hay hermanas que ensayan. Pero no vienen a cantar. Y como ya en el ensayo. Ya están. Ubicadas cada una. Cuando vienen a cantar. Ya se desubican. No sabe a dónde va a estar. Porque una de ellas no vino. ¿Quién vive? Entonces eso no debe ser. Usted hace un compromiso con Dios. Hágalo bien. Porque la vida dice. Maldito. El que hiciera indolentemente. La hora de Jehová. Allá su nombre. Y ahí. ¿Qué le dije? ¿Qué busquen? A. Uno solo habla. ¿Y a qué dice ahí? Dice así. Los ojos de Jehová. Ahí. Eso dice. Eso dice en el Antiguo Testamento. Pero los judíos no sabían que Dios lo estaba viendo. Porque no leían la Biblia. Leían lo que les convenía. Ahora Señor que me ven. Dios te está mirando. Donde quiera que tú vayas. No solamente te mira. Te conoce tus pensamientos. Que me ven. Dios. Y Dios quiere que estemos en sus pensamientos. Entonces el Señor dice. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos son más altos que los cielos. ¿Ya su nombre? Dios. 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 Ahora. ¿Quién te enseña la palabra de Dios? Jeremías 31. ¿Ya? Ahora súbila. Para que usted sepa. ¿Quién es el que enseña la palabra de Dios? Para que usted no esté diciendo. Voy al pastor a que me enseñe. Yo no enseño a nadie. Y ya. El que te enseña a Dios. Cuando te pones a orar. Vienes a la casa de Dios. A humillarte. Ahora Señor. Usted busca a Dios. Dios se acerca a usted. Usted no le busca. Olvídese que él se va a acercar. Pero yo. Amo a Dios. Lo amas de boca para afuera. Pero de corazón no. El que busca de corazón. Tiene frutos. ¿Ya su nombre? Tiene sabiduría. Y por su fruto. Se conoce el árbol. Jeremías 31. Versículo. Aleluya. Capítulo 31. Versículo. 30 y. Aleluya. ¿Quién vive? 30 y 1 adelante. Escuchen. Dice así. He aquí. Que vienen días. Dice Jehová. En los cuales. Haré pacto. Haré nuevo pacto. Con la casa de Israel. Y con la casa de Judá. Amén. Aquí está. Ofreciendo. Haciendo una promesa. Que va a ser nuevo pacto. Con la casa de Israel. Y la casa de Judá. Que es el pueblo de Dios. ¿Quién vive? Y quién es este nuevo pacto. Se llama Jesucristo. Que vino para perdonar nuestros pecados. Y derramar su sangre. Para limpiarnos con su sangre. Y hacernos hijos de Dios. Es el nuevo pacto que Dios ha hecho. Porque el pacto que hizo con el pueblo de Israel. Invalidió el pacto simplemente. Dios le dio la ley. No la cumplieron. ¿Quién vive? Aleluya. Versículo 32. Dios. No como el pacto que hice con sus pares. El día que los tomé. Les tomé su mano. Para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos. Dice Jehová. Dios es marido de su iglesia. ¿Quién vive? Dios. 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 No un marido carnal. Como un esposo o una esposa. No. Un marido santo. ¿Ya? Su iglesia. Finalmente la que se salva. Va a ser la esposa del cordero. Ya. Pero mientras tanto. Ya es un marido. También dice que es marido de las viudas. Ya su nombre. Marido. Marido. Una vez hablé así. Me comenzaron a criticar de otras iglesias. Que donde dice que Jehová es marido de las viudas. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Dios. ¿Qué dice usted en la Biblia? Y no me tiente. ¿Ya? Para decirme. Pastor. ¿Dónde dice que Jehová es marido de las viudas? Ya su nombre. Marido. Acá dice que Jehová es el marido del pueblo de Dios. No como el pacto que hice con sus pares el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto aunque fue yo un marido para ellos dice Jehová. Versículo 33. Pero este es mi pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O en su boca. ¿A dónde le escribe? En su corazón para que de su corazón salga la palabra de Dios. ¿Ya? No dice en tu boca. Te la voy a poner en tu boca. No. Te la voy a poner en tu corazón. El que tiene Dios en su corazón. Ese habla palabra de Dios. Y no habla palabra del mundo. Acá en primera. Y Juan dice. El mundo habla del mundo y el mundo no se escucha. El que es de Dios habla de Dios y el que es de Dios los oye. Así dice la palabra de Dios. Por eso nosotros queremos ser salvos. Hablemos palabra de Dios. Y para hablar palabra de Dios hay que leer la Biblia. Y orar. Señor enséñame tu palabra. Pablo dice. Orando por mí para que Dios me dé palabra. Para que Dios me dé palabra. Para hablar a otros. Dios es el que te pone palabras. Ya es un hombre. Pero hay que hablar. A un ocioso. ¿Qué le va a poner? No le va a poner nada. Tiene que esforzarse. Doblar su rodilla. Dios. Alabar a Dios de todo corazón. Aleluya. Y apartarse del mundo. Algunos que no se han apartado del mundo. Sí. El mundo que igualitos como son. Y todavía quieren corromperlo al pastor. Te voy a presentar a Julán Nuevetal. Que es un tremendo funcionario del Estado. ¿Qué hago con funcionarios del Estado? Si están perdidos. Al funcionario del Estado se le habla de la palabra de Dios. A todos. Pero no para alguna influencia. No, yo no recibo ninguna influencia del mundo. Porque si recibo influencia del mundo. Ya no voy a recibir la bendición de Dios. Porque Dios es celoso. Me va a decir. O estás con el mundo. O estás conmigo. Así de sencillo. O estás con el mundo. Con la sabiduría del mundo. Que yo te digo en tu palabra. Que no te confieses en príncipes. No te confieses en los hombres. Y tú te estás confiando en los hombres. Y queriendo corromper a mi siervo. Haciéndolo confiar en los hombres. Aleluya. Que me ven. Yo no confío en los hombres. Por si acaso. Ya. Y usted no me esté recordando. Que es fulano de tal. Que no sé qué. Que tiene influencia. ¿De qué vale la influencia? Se murió. ¿Y de qué le valió? De nada. Que me ven. A su nombre. Dice. Aleluya. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días. Dice Jehová. Daré mi ley en su mente y en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos serán mi pueblo. Escucha el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Ni ninguno a su hermano. Diciendo. Conoce a Jehová. Porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos. Hasta el más grande. Dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos. Y no me acordaré más de su pecado. Ya. Al perdonarles su maldad. No se acuerda más de su pecado. Dios va a morar con usted. Es el nuevo nacimiento. Que Jesús habla. Nacer de espíritu. Para que el espíritu esté en su corazón. Y Dios te comienza a enseñar. Cuando usted se esfuerza. Si usted no se esfuerza. Dios no va a enseñar a los ociosos. ¿Por qué me ven? Tiene que esforzarse en buscar a Dios. Llegar temprano a la casa del Señor. Doblar rodillas a Dios. No importa que los demás estén sentados conversando. A mí no me interesa eso. ¿Por qué me ven? Eso hacía yo cuando llegué a la iglesia donde conocí. Era una iglesita pequeña. Pero yo no me interesaba. Porque yo no iba a buscar local. Si no iba a buscar a Dios. Y allí lo encontré. ¿Ya? Y allí comencé a orar. Ahora yo tenía experiencias con Dios. ¡Qué maravillas! Los demás hermanos llegaban. Se sentaban. Se ponían a conversar. Hasta que comenzaba el culto. Yo no conversaba con nadie. Conversaba con Dios. De rodillas. Hasta que comenzaba el culto. Cuando comenzaba el culto. Ya pues. Me paraba. Cuando iba a salir de la Biblia. Me sentaba. Cuando el pastor decía. Tomen asiento. Y escuchar la palabra de Dios. ¿Quién vive? ¡Niño! Que no éramos muchos. A mí no me interesaba nada. Lo que me interesaba. Es que allí escuchaba yo la palabra de Dios. Que local eran esteras. Y el piso de tierra. A mí no me interesaba eso. Lo que me interesaba. A mí. Es escuchar la palabra de Dios. Que me ven. ¡Niño! ¡Aleluya! Haga usted también así. Y Dios es el que te enseña. Dios es el que te enseña. El que te hace retener la palabra aquí. Y aquí. Cuando usted comienza a buscarle. ¿Ya su nombre? ¡Aleluya! 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 ¡Abre su Biblia! Ahora sí abran su Biblia. Ayuden ahí los hermanos. ¡Aleluya! 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 Los hermanos deben saber a qué hora ayudan. Y a qué hora no ayudan. Cuando el pastor no dice. ¡Abre su Biblia! Entonces. Usted se queda quietecito allí. El mismo Espíritu Santo le va a enseñar. ¡Aleluya! Pero yo tengo que estarles hablando. Para que el Espíritu Santo al menos. Los. Los ayude. ¿Quién vive? ¡Aleluya! 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 ¿Ya encontraron? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a leer ya. Y ponga mucha atención a esta palabra. Lo que contamina al hombre. Nos enseña el Señor Jesús. Vas a ver aquí lo que contamina al hombre. Dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Diciendo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la traición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Estaban acusándolos. Y acusándolos de lo que no estaba en la palabra de Dios. Porque no era pecado comer pan sin lavarse las manos. ¿Ya? No era pecado. Pero ellos. Por eso Jesús le dice sepulcros blanqueados. Aparentaban ser pero santos. ¡Qué maravilla! Se lavan las manos antes de comer. Pero eran unos tremendos hipócritas. Y lo que hablaban de Dios solamente salía de la boca. Su corazón estaba lleno de pecado. ¿Quién vive? ¡Milio! Dios no solamente quiere el corazón por ese caso como algunos hipócritas. Dios solamente quiere el corazón y lo demás. Por eso hay iglesias que predican con pantalón y se llaman pastoras. Y las miembras que llegan a esas iglesias con pantalón, vestidas así mundanamente. Hombres en chorro, con vividín. Y están con su vila en sus manos. ¿Quién vive? ¡Milio! 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 No. Él se convierte al Señor Jesucristo debe convertirse cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, limpio, cuerpo, alma y espíritu. ¿Quién vive? ¡Milio! Y lo criticaban al Señor Jesucristo porque no les enseñaba a sus discípulos a lavarse la mano cuando comían. ¡Aleluya! Para ellos era pecado. Ahora, Señor, estaban sacando la paja del ojo ajeno y tenían una viga en sus ojos. Pero usted cuando critique algo, primero analice usted cómo está. Si no, mejor haré un martillo y dese en la boca. ¿Quién vive? ¡Milio! ¡Aleluya! Porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Tradición de los ancianos que no era la ley de Dios. Era tradición. Nosotros no andamos en tradición ni en religiones. Andamos con la palabra de Dios. Somos verdaderos evangélicos porque la Biblia dice creer en el Evangelio. ¿Y a su nombre? ¡Aleluya! Respondiendo, ¿Él quién? El Señor Jesús. Le dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre y a su madre será irreversiblemente. ¡Aleluya! Muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Quién vive? Y luego le dice, hipócritas, dijo la verdad. Usted también diga la verdad, pero tiene que hablar palabra del Espíritu Santo. Y para eso busque a Dios en ayuno y oraciones para que Dios les dé el Espíritu Santo. Y no hable palabras de su boca, sino palabras del Espíritu Santo. Mateo 10.20 dice a los verdaderos predicadores, porque no soy vosotros los que habláis, sino el Espíritu de mi padre que habla. En vosotros. Y a su nombre. Amén. A su nombre. Amén. 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 Hipócritas, dice el Señor Jesús. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y aquí trae a memoria lo que hemos leído. Este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Amén. Amén. Iglesias donde no hay milagros están enseñando mandamientos de hombres, palabras de boca para afuera. Palabras que no están ungidas con el Espíritu Santo, porque no están obedeciendo a Dios. Dios no les ha dado el Espíritu Santo. Por eso no hay milagros. El milagro lo hace Dios con un hombre que está con Dios. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Amén. Y llamando así a la multitud, le dijo, oír y entender. Amén. Eso también nos dice a nosotros. Oír y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a su discípulo, dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Jesús vino a buscar lo que se había perdido, el pueblo de Dios. Aquí está hablando de una planta que no es de Dios. Hay una generación que no es de Dios. De cada tres personas, una es de Dios y dos no son de Dios, por si acaso. Y el pueblo de Dios está en medio de esto, lamentablemente. ¿Quién vive? Por eso el Señor dice, aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Ser prudentes como las serpientes, sencillos como la paloma. Así debe ser el cristiano, porque estamos en medio de lobos, en medio de un pueblo que no es de Dios. Y más son los que no son de Dios. Ahí está el problema. Más son los que no son de Dios. Aquí está hablando. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron? Le dijeron, cuando oyeron estas palabras. Pero respondiendo, él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos, son ciegos, guiar de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Quién vive? Sí. Déjalo, dice. A ellos nada más o a nosotros también les dije, déjalos. A nosotros también nos dice lo mismo. Déjalos. ¿Ya? Déjalos. No te juntes con ellos. No aceptes su doctrina. Guárdate los perros. Guárdate los falsos profetas. Guárdate los mutiladores de la palabra de Dios. ¿Quién vive? Sí. A su nombre. Amén. Gloria al Señor. Y luego dice en el versículo 15, respondiendo, pero le dijo, explícanos esta parábola, le dijo, pero. Pablo, pero era bien preguntón. ¿Quién vive? No hay que preguntar mucho. Claro, Jesús era Dios, pero estaba en carne. ¿Ya? Usted no le pregunte al pastor muchas cosas. El pastor tiene a Dios, pero yo estoy en carne. ¿Ya? Gloria al Señor. Usted quiere saber algo de Dios. Doble sus rodillas y converse con Dios. Si el diablo conversa con Dios, nosotros, ¿por qué no conversamos con Dios? ¿O cree que el diablo conversa con el pastor Córdoba? No, el diablo no lo quiere ni ver. Lejos de mí, Satanás. Que te escuche Dios ya es cosa de Dios, pero yo no, pues. Aleluya. Porque yo estoy en la carne. Usted también. Si el diablo conversa con Dios, usted también conversa con Dios. ¿O no cree que el diablo conversa con Dios? Orar es conversar con Dios. ¿Ya? Usted habla con Dios. Loco no es. Que parezca loco, pero usted está conversando con el verdadero Dios. Con el Creador. Con el que todo lo puede. Aleluya. Con el que ha dejado tu palabra. Y te promete enseñarte. Y bendecirte hasta que sobreabunde. ¿Quién me ve? Con el se conversa. A veces los lunes, la cena, la gente hace cola ya para conversar con el pastor. ¿Para qué? Yo lo atiendo por compromiso, ¿ya? Pero no, salvo un caso que, pastor, me voy a casar. Bueno, ya eso sí. Porque eso lo ha dejado el pastor. Señor, pero cosas, este, que tuve un sueño, que la piscina me hace problemas, y que no sé qué. Eso ya no, yo no tengo nada que ver con eso. O que me quitaron mi terreno. ¿Y qué puedo hacer? Oye a Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Y analícese, ¿qué cosa hizo? Hoy día viene una miembra que está disciplinada con su hijito. ¿Por qué está disciplinada? Por cometer fornicación. Y ya. Y ya, ahora le hace problemas. Primero, no quiere alejarse de ella. Ella quiere alejarse. Segundo, atenta contra su bebé, una bebita que la había ido de dos meses por ahí. Y después habla mal del pastor. Y después no quiere dejarla que ayune. Y no quiere que se congregue. Ese es un verdadero hijo del diablo. Y la hermana corre peligro. ¿Qué puedo hacer, pastor? Sepárese. Usted ha sembrado eso. Y su alma está en peligro. La puede hacer blasfemar y olvídese de eso. Usted se va para el infierno con él. Es la hora del diablo. Gloria al Señor. Lo único que le quiere es separarse. Pero él no quiere separarse. Gloria al Señor. Señor, vaya usted a la autoridad. Dígale, quiero separarme de este hombre por estos motivos. ¿Ya? Aleluya. Pero tiene que contarle también a la autoridad. Yo soy evangélica y este hombre, pues, tuvo relaciones conmigo. Para decir, como si eres evangélica, tuviste relaciones con un hombre. Aleluya. ¿Quién vive? La carne. Y eso es lo que sembró ella, pues. Y está a punto de cosecharlo. ¿Qué va a cosechar? La condenación eterna si no escapa. Tiene que escapar a ella. No están casados. ¿No es el Señor? Y ella puede escapar. Puede la autoridad y que le pida pensión a esa persona. Eso es un soberbio. Un hijo del diablo. Si usted quiere ser salva o salvo, no haga eso. ¿Quién vive? Hijo. Pues es usted que se va a bautizar. No dé lugar al mundo. No hable con el mundo. Pero que es mi amigo o mi amiga. Olvídese usted que es su amigo o su amiga. Es el instrumento del diablo que quiere sacarlo de la casa de Dios. ¿Y a su nombre? Amén. Que lo saquen de cualquier otra iglesia no hay problema. Pero que lo saquen de esta iglesia, ahí sí va a haber problema eterno para su alma. ¿Y a su nombre? Amén. A su nombre. Amén. Amén. Dice el Señor. Aleluya. Jesús dijo. También vosotros sois aún sin entendimiento. Aleluya. Eso era el sin entendimiento. Ahora, Señor. Y a veces nosotros también somos sin entendimiento. ¿Por qué no leemos la Biblia? No oramos. Ellos no oraban. Aleluya. Ellos no leían la Biblia. Ellos no ayunaban tampoco. Ahora, Señor. Y por eso no tenía entendimiento. Pero claro, ya eran salvos porque ya habían creído en Jesucristo. Y las buenas y las malas andaban con Él. Es lo más importante. Caéndose, levantándose, pues estaban con Jesucristo. Jesucristo les daba palabra dura, pero ellos la soportaban. Y el Jesucristo le dijo en una oportunidad. Si ustedes también quieren irse, váyanse. Pero dijo, ¿a dónde iré, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Por qué? Por las señales que había en Jesucristo. Y en los fariseos en la descripción no había ninguna señal. ¿Y a su nombre? Dios. Dios. Esas señales son las que testifican que usted está en una verdadera iglesia. Cuando usted ve las señales, no es que te pasen por una emisora milagros y cuando vas, no hay ninguna milagro. Porque eso hay. Estamos en tiempo de apotesía. Fue lo que fue de Dios, que Dios lo utilizó con milagros. Se volvieron hipócritas igualito que los fariseos. Y se han quedado sin Dios, porque Dios no está con los hipócritas. ¿Quién me ven? Cristo. Ya, por eso el Señor dice. Muchos sueños y amados, pocos los escogidos. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hay iglesias que han sido iglesias de Dios. Ya. Pero luego, con el tiempo, se han apartado de los caminos de Dios, igualito que Israel. Ya. Y están engañando ahora, porque tienen grabaciones, porque la ciencia ha aumentado. Las grabaciones que hacían milagros antes, las tienen grabadas. Y lo siguen pasando para llamar gente, para engañar a la gente. Y alguna de esas iglesias, en la puerta se pone alguien con sobres. Entonces, ¿qué enfermedad tiene usted cuando ve a una persona que va por primera vez de repente? Ah, tengo acá un bulto y no sé qué. Ya echa 300 soles en este sobre, le llevas al pastor, te va a orar y Dios te va a sanar. Así lo hacen. Y echa los 300 soles que tiene, y va donde el pastor. Y le ora y queda peor. Eso hay. Y después le engañan, que para que te sanes tienes que bautizarse. Se bautiza, igualito sigue enfermo. Eso es el testimonio de una miembra. Que yo le dije que no podía ser miembra si venía de esa iglesia. Pero ya, después me explicó. Ya. Después me explicó. Entonces, ha vuelto como miembro, porque acá se ha sanado y se bautizó. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Acá se bautizó. Ella había sido bautizada en esa iglesia. Y por eso la Escritura dice, el Señor Jesuitos advierte, advierte sobre eso. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará a la vida eterna. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de que está en los cielos es acá. ¿Ya? Que no hagas lo malo, no engañes a la oración no cuesta nada, la oración es gratis. ¿Ya? Se habla de ofrenda de diezmo y Dios es el que toca los corazones para que diezme ofrenda o hace grandes milagros y la gente hace grandes ofrendas. Esos son los frutos. Por su fruto se conoce el árbol. ¿Ya su nombre? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará a la vida eterna. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, hicieron milagros, pero no permanecieron hasta el fin. ¿Cuál Judas? Traicionaron al Señor Jesús. ¿Quién vive? Jesús. ¿Y cómo los engañó el diablo a alguna de esas iglesias? Con la comida en la iglesia. Con la comida. Aleluya. Metes comida en la iglesia, olvídate. Dios se aparta de ti. Te quedas sin Dios. Llegan enfermos, ya no hay quien los sane. Si Dios no está ahí. La olla de comida no lo va a sanar al enfermo. Ya su nombre. Aleluya. ¿Y por qué lo hacen? Por avaricia. Ahora, Señor. Muchos me dirán, en tu nombre, Señor Jesús. Profeticé en tu nombre. Eché fuera muchos demonios en tu nombre. Hicen muchos milagros. Puede haber hecho muchísimos milagros, pero no permaneció hasta el fin. En el temor de Dios. Y yo les diré, dice el Señor Jesús. Apartados de mí. Malditos a sobre la maldad. Es lo que hay en muchas iglesias. Que antes había milagros, pero ahora ya no lo hay. Por eso aquí en la iglesia pueden degotar la cosecha. Para al menos salvar algunas almas que han sido engañadas. Aquí se le pone la fecha para que los oyentes, escuchando la fecha, sepan que los milagros siguen aconteciendo acá. ¿Ha escuchado usted la fecha de los milagros? Claro, claro. Para eso se hace. Para eso el hombre de Dios tiene que andar como sabio. Sabiendo que hay iglesias que mienten. Y para que no padezcamos nosotros mentirosos, le pongo la fecha. Y con la fecha la gente dice, no, allí sí se sanan los enfermos. Ahí estuve en Lima, oré por los enfermos, muchísimos católicos, oré, demonios se manifestaron, cayeron por tierra. Y después, buscan la enfermedad, nadie se acercaba. Bueno, seguramente nadie se habrá sanado, pero a mí me entraba un poco de duda. Pero si el demonio se manifestaba, cayeron por tierra, ¿cómo no se habrá sanado? Pero ya iba a cortar ya, porque ya también me venía para Chiclayo, ya su nombre. Y por allá aparece una persona que el diablo se había manifestado y el diablo la revolcaba en el piso. Y se acercó y dio su testimonio. Una mujer que había venido de Ayacucho, no sé, con su hija. Se sanó la mujer y se sanó a su hija de tremenda enfermedad. Después viene otra, se sanó de cáncer que había estado en el hospital. Y sus manos las tenía todo acá, como una cosa fea. ¿Ya? Que el cuero sobresalido así, reseco ya. Mire, Pastor, me levantó su mano, igualito, sus manos. Así está todo mi cuerpo. Y me dolía. Y he estado tanto tiempo en el hospital, pero no he recibido nada. Y hoy día me decidí venir a la iglesia a Pentecostal, a cosecha de este lugar. Y ahorita no tengo nada, nada, nada. ¿Quién vive? ¡Milagro! ¿Milagro de Dios o no? ¡Milagro! Son frutos, pues. Esos son los frutos. Y así muchísimos milagros. Muchísimos milagros. No les tomé a todos, porque se había sanado muchísima gente. Pero al comienzo pareció que no se había sanado nadie. ¿Quién vive? ¡Milagro! Y yo, pues, si hablo una vez o dos veces, no apareció, ya apago. O sea, termino el culto. ¿Quién vive? ¡Milagro! Yo no soy tanto de estar exigiendo, busca por ahí, busca por allá, nada. Si no buscó, de repente no se sanó, pues. Porque también puede ser que no se sane. ¿Quién vive? ¡Milagro! ¡Milagro! ¿Para qué estuviste? ¿Para dar testimonio? ¡Hombres y mujeres! ¿Y a su nombre? ¡Milagro! ¡A su nombre! ¡Milagro! ¡Milagro! Esos son los frutos. Y esos frutos tienen que estar hasta el final. ¿Ya? Porque si no están en su fruto hasta el final, ¿por qué estuvieron un tiempo después? Ya no. Porque entraste en pecado y te quedaste sin Dios. El que hace el milagro es Dios. ¿Ya? Estuviste con Dios, pero después pecaste, te volviste hipócrita, igual que los judíos. Y te quedaste sin Dios. Y Dios ya no... Y por eso ya no hay milagros. Y comienza a engañar. ¿Ya su nombre? ¡Milagro! Después tenemos un testimonio de un policía. Acá también tenemos policías. ¿Ya? Miembros, ¿ah? Ahí había un policía de miembro. Ya no está ahora porque se fue a Estados Unidos. ¿Y a qué pasaba con el policía? Era miembro de la iglesia pentecostal, movimiento misionero mundial. Que también echan fuera demonios, oran por los enfermos. Pero, al menos yo no sé que algún enfermo se haya sanado ahí. ¿Quién vive? Porque sí sé que venden comida, venden caucao, venden papas ancochadas, huevos ancochados. Aleluya, sí sé lo que venden. Pero no se va a ir usted a comprar eso. Había un miembro que era policía, ahí en el movimiento misionero. Y él estaba orando para que, sacar su visa. Y si iba a sacar su visa, nada. Si iba orando en el movimiento misionero para volver a sacar su visa, si iba a sacar su visa para Estados Unidos, nada. Le negaban. Como cinco veces intentó sacar su visa y nada. Y él tenía, o sea, la fe de él, ¿sabe cuál era? Preparar ollas de comida y llevarlo al movimiento misionero. Seguramente tenía su carro. Y darla para que la vendan. Y ahí, entonces, cuando él escuchó la voz de salvación, escuchó el milagro con la fecha, se vino a la iglesia a la cosecha. ¿Ya? Y hizo un voto. Y se fue a sacar su visa e inmediatamente la sacó. Imagínense. Ese Dios que tenemos fue que todo lo puede. Para Dios no haya ni pasión. Y como sacó su visa, él ya dijo, no, esta es la iglesia de Dios, aquí me quedo. Se preparó y se bautizó. Pero los del movimiento misionero lo buscaban. Lo seguían. Lo encontraron allí en... Girón Moqueva. Hermano, que por aquí, que por acá. Y todavía te decían, te ha sacado el diablo, tu iglesia estaría allá. Y tú te has venido acá. ¿Qué están haciendo? Blasfemando. ¡Aleluya! Lo sacó Dios porque es ese hombre de Dios. ¿Ya? ¿Y qué era lo que más se extrañaban las ollas de comida que siempre he llevado? Oye, ahora ya no hay comida. ¿Ya qué vamos a vender? Tú traes tu soya de comida para la ofrenda de Dios y ahora ya no hay. Vamos nada. No le hiciste su casa. Vamos nada. Hasta que después se aburrió para que no le estén diciendo, vamos, agarró y sacó un pasaje de Estados Unidos como tenía visa. Se fue y se ha ido por allá. ¿A quién me va? Cristo. Pero se ha ido creyendo en la iglesia pentecostal a la cosecha, sabiendo la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. ¿Ya su nombre? Amén. Esas personas te siguen. Y mayormente a dónde lo buscan en la iglesia de la cosecha porque dicen, no, este se fue a la iglesia de la cosecha. Y allí lo buscan. Después se convirtió otro del movimiento misionero también. Candidato al bautizo, estuvo un pequeño tiempo, se inscribió para bautizarse y luego se desapareció como una semana. Y después aparece loco. Ha aparecido en la iglesia pentecostal a la cosecha, pero loco. ¿Qué habrá pasado? Posiblemente también lo buscaron y se lo llevaron y se dejó engañar y se fue. Y apareció ahora el loco. ¿Quién vive? Cristo. Por eso fue que el diablo es bien astuto. Estamos en tiempos finales. Cristo dice, si no acortar de los días nadie sería salvo por tanto engañador, tanto falso profeta. ¿Ya su nombre? Amén. Aquí el Señor dice, no entendéis todo lo que entra en la boca, va al vientre. Versículo 17 de San Mateo capítulo 15. No entendéis que todo lo que entra en la boca, va al vientre y es echado en la leitrina. Y eso no contamina al hombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Versículo 19. Gloria al Señor. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Aleluya. Los homicidios. ¿De dónde salen? Del corazón. Los adulterios. Las fornicaciones. Los hurtos. Los falsos testimonios. Las blasfemias. ¿De dónde salen? Del corazón. Aleluya. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Comer sin lavar las manos no contamina al hombre. ¿Quién vive? Versículo 19. Ya, entonces lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. No lo que sale de la boca. O lo que entra de la boca. Gloria al Señor. Las palabras que salen por la boca y no salen del corazón también salen del corazón. Porque en su corazón hay otras cosas. No está la palabra de Dios. Pero sí algunos hablan palabra de Dios. Pero no de su corazón, sino de su boca. Y de su boca no es nada. No tiene efecto de nada. Esa es la palabra de Dios. Dice, aleluya. Bien profetizó Isaías. Este pueblo de labios me honra. Mas su corazón está lejos de mí. Gloria al Señor. Aleluya. Por si acaso Dios no solamente quiere el corazón. Sino que en el corazón se concentra todo lo bueno o todo lo malo. No puede haber dos cosas. O hay todo lo malo o hay todo lo bueno. Aleluya. Por eso que uno que no está con Dios. No es que en su corazón haya bueno y malo. No, en su corazón está todo lo malo. Y el que está con Dios, en su corazón está todo lo de Dios. Y a su nombre. Todo lo bueno. Vamos ahora al reglamento. Ahora es un reglamento. Aleluya. Ya el otro lunes es el último culto de doctrina para los que se bautizan. Claro que los cultos de doctrina van a seguir. Pero el último culto para prepararlos para su bautizo. Abra su... Reglamento en la página. En la página. Eso debe de hacerlo. El que tiene sabiduría de Dios. El que tiene sabiduría de Dios lo hace. El que tiene sabiduría de Dios lo hace otras cosas que no debería hacer. Aleluya. ¿Quién vive? Eso siempre le digo. Usted sepa lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer. Eso hacía yo. Yo sé lo que debo de hacer y sé lo que no debo de hacer. Eso desde que me convertí al Evangelio. El pastor me dijo va a venir su amigo, su amiga y te va a atentar su dependido usted mismo. Y vino mi amigo. Te invito cerveza. No lo debo de hacer. Que tu pastor no te ve. Que mi cuñada se va a luna y cruz. No lo voy a hacer yo. Porque uno tiene que saber lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Pues yo tenía como dos días de convertido. Pero yo me acordaba lo que el pastor me dijo. Y ahí me acordé. Esto es lo que el pastor me dijo. Aleluya. Y le dije. ¿Sabe lo que me aconsejó el pastor cuando me convertí a Dios? Que el diablo me iba a traer o a una mujer, alguna amiga o algún amigo. Y acá estás tú. Para meterme veneno en mi boca. ¿Quién me viene? Y no te acepto. Casi se pone a llorar, agachó la cabeza. Que de verdad. Pero si eres mi mejor amigo. Si, seguimos siendo amigos. Y para seguir siendo amigos. Ándate a la iglesia donde yo estoy. Conviértete en Jesucristo. Y vamos a seguir siendo amigos. Yo sigo siendo tu amigo. Pero no te voy a aceptar lo que es pecado. Porque yo ya sabía lo que debo de hacer y que no debo de hacer. Aleluya. Y yo sabía que yo si me estaba mirando. ¿Ya? Y me dijo, mira, si es así. Me mostró un restaurante al frente. Mira, ya era un restaurante. Te voy a invitar a comerme. ¿Puedes aceptar eso? Eso sí te puedo aceptar. Yo no conocía muy bien la vila. Después leyendo la vila. Dice, si ningún incrédulo te quiere invitar a comer. Anda con él. Dice así o no. Eso ahí está en la vila. Ahí todavía no conocía muy bien la vila. Pero yo hacía lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Y después me comprobé que lo que había hecho no era malo. Que me invité a comer a esa persona. Y me invitó a comer. Y de allí nunca más lo vi hasta ahorita. ¿Qué me va? A su nombre. Uno tiene que saber qué cosa es lo que sí debe de hacer y lo que no debe de hacer. ¿Ya? Gloria al Señor. Decir la verdad. Hay que decir la verdad. A mí me gusta decir la verdad. Y si por ahí hay un pastor hipócrita ya. Ven para acá. No vaya a creer que yo voy a callar porque es el pastor. Una vez había una reunión de hermanos y hermanas colaboradores y colaboradoras. Y estaba ahí el pastor ahí instruyéndonos. Gloria al Señor. Y en ese el pastor dice. Acá hay un hermano. Habló de las ofrendas hermanos. Cuando Ramón esté contando las ofrendas. Y le pide que le ayude. Ayúdele. Le dijo. Ya. Yo también ayudaba a contar ofrendas. Es que no ayudaba. Porque aquí hay un colaborador. Que cuando Ramón le dijo. Que le ayude a contar ofrendas. Él le contestó. Yo no he venido para contar ofrendas. Sino para dedicar al evangelio. Pero no dijo quién era. Y ahí está la hipocresía. ¿Quién vive? Se dice que la persona y punto se acabó. Y como no dijo que ella era la persona. Pastor. Ese es su hijo. Levanté la mano. ¿Estará mal que le diga sí? ¿Me puede escuchar? Él le ha contado lo que usted está hablando. Pero no le ha contado lo que me dijo a mí. Yo estaba en la puerta haciendo pasar a las personas. Y viene de frente. Hermano Córdoba. Usted me está viendo que yo estoy contando las ofrendas. Y usted no me va a ayudar. Y yo no lo he visto. Que él está contando ofrendas. Ni me ha dicho que vaya a contar ofrendas. Y viene de frente. Soberviamente. Y me dice. Me está viendo que estoy contando ofrendas. Y usted no me va a ayudar. Así me dijo. Eso es lo que me dice. Por eso es que yo le respondí así. Yo no he venido a contar ofrendas. Sino a predicar el evangelio. Si estoy mal, pastor, disciplíneme. Ya. Porque yo sé que si él me disciplina injustamente. Le cae el juicio de Dios. Usted sepa eso también. Ya. Yo acá no puedo disciplinar así. Sin resolver el problema. Tiene que ser el problema. Como dice el Señor Jesús. Juzgar con justo juicio. Y no según las apariencias. ¿Qué me va? ¿Qué está confiando el pastor ahí? En su tesorero. Que es hombre. Y no le había informado bien. Y lo estaba haciendo pecar. Aleluya. Le había contado así. Y el pastor lanza la palabra. Y yo levanto la mano. Pastor. Esa persona que usted mencionó. Soy yo. Así de frente. Pues yo sé que no estoy haciendo lo malo. Estoy aclarando algo. Para que el pastor. No caiga también en la condenación. Ahora Señor. Ese soy yo. ¿Por qué le dije así? Porque él vino soberbio. Ya. A decirme que por qué no le voy a ayudar ofrendas. Si él está contando ofrendas. Yo no le he visto que está contando ofrendas. Él no me ha dicho que vaya a ayudarle a contar ofrendas. Está en la oficina con la puerta cerrada. ¿Cómo sé yo que está contando ofrendas? No. Él está. Ramón. ¿Estás contando ofrendas? ¿Te ayudo? Nada. Yo soy prudente. Usted también sea prudente. Amén. Que me ven. Amén. 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 Aleluya. Así tiene que ser el hombre de Dios. No. No un cobarde. Uno tiene que saber qué cosa es lo que sí puede hacer y qué cosa es lo que no puede hacer. Lo que no puede hacer es contradecir la palabra de Dios. ¿Ya? Es lo que no puede hacer. Lo hace. Te cae. Y te cae de arriba. ¿Quién vive? Cristo. Amén. Amén. Ah, ya estamos al reglamento. Abra su Biblia. Aleluya. ¿A dónde? Página 8, dije, ¿no? Grado de parentesco, ya. Vamos a leer. El reglamento 08, donde dice el reglamento, grado de parentesco. Sobre hasta qué grado de parentesco está permitido el casamiento. Y justo ahí viene una persona y me habla de que su hija, su papá no le perdona porque se ha casado con un pariente cercano. Eso yo no tengo nada que ver. ¿Ya? ¿Qué culpa tengo yo que su papá de la hermana no le ha hablado a su hija? ¿Yo tengo alguna culpa? Yo tengo culpa. Aleluya. ¿Qué culpa tengo yo que su hija se haya casado con un pariente? Yo tengo la culpa. No sé si se habrá casado o no. Yo no tengo la culpa. Y no tengo por qué saber esas cosas. Son cosas terrenales y eso se deja, se ora, se ayuna, se hace una campaña. Que Dios haga su voluntad. Yo no puedo pedirle al pastor que me diga qué voy a hacer porque yo no soy juez. Ya usted debe doblar rodillas y conversar con Dios. Señor, esto pasa en mi casa y Dios te va a ayudar. Pero tienes que creer en Él. Porque me ven. Así cuando hay estos problemas, usted no me consulte a mí. Consúldele a Dios. Haga una campaña. Yo es culpa tengo que su padre no le hable a su hijo porque se ha metido con un familiar cercano. Acá usted que es miembro, que va a ser miembro, usted sepa que no puede meterse con un familiar cercano de primero o segundo grado. ¿Ya? Sobre, dice, hasta qué grado de parentesco estamos? No le ha permitido el casamiento. El ministerio está basado en la Biblia, Génesis 24, versículo 15. Aleluya. Génesis 25. Ya. No le voy a leer esto porque lo va a confundir. Ahí habla de parientes que se casaron. Uno de ellos son... A ver, ¿quién sabe? Levanta la mano. ¿Quién? Abrán con Sara. Lo otro. El hijo de Abrán. Se casó con una pariente también. Abrán con Sara se casó. Se casaron. Abrán era hermana. Hermano de Sara. Y ellos se casaron. ¿Y por qué ahora no se casan? Abrán vivía en la época de la inocencia. ¿Ya? Ahí no había ley. La gente tenía ídolos. Yo no le inculcaba de pecado nada. El suero de Jacó. La hija de Jacó. La esposa de Jacó se le estaba llevando el ídolo al cero. Y el hijo le siguió. Y le buscaba dónde está el ídolo. Pero ahí no era pecado. ¿Por qué no era pecado? Porque estaba en la época de la inocencia. ¿Quién vive? Inocencia quiere decir que no había ley. La ley viene después que el pueblo de Dios se ha sacado de Egipto. Ahí viene la ley. ¿Quién vive? En el desierto. Y el pecado entra por la ley. Ahí entra a conocer el pueblo de Dios. ¿Qué cosa es pecado? Lo que dice la ley. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y entonces, el Levítico, capítulo 18, ahora subido. Levítico, capítulo 18, versículo 1, adelante. Aleluya. Y a su nombre. Actos de inmoralidad prohibidos. A ver, ahí se ayuden los colaboradores. Ayuden ahí. Ahí se caminen. Váense para acá, para allá, como su al lado del Señor. Aleluya. Y a su nombre. Tiene que ser buen soldado. Porque hay soldados más de morones. Aleluya. El soldado tiene que ser bien rápido. Metele la espada al diablo. Aleluya. Así como David. Aquí hay soldados que se fueron a otro país. Y como en migración, le dijeron. Te voy a cortar el cuello si no dices que vienes a trabajar dos años acá. Te voy a cortar el cuello. Goliat también le dijo a David. Te voy a cortar el cuello. Y le voy a dar la cabeza a las aves rapiñas. David se amilanó por eso. ¿O mintió por eso? No. David también dijo. Yo te voy a cortar el cuello. Yo. ¿Y quién fue el que cortó? David. Aleluya. Así que es el hombre valiente. Y despierto. Y vivo. Y David no tenía peces como el otro. Que tenía un rodillo. Que con un rodillo. Lo tiraba al celo. Tenía una espada. Y tenía una cadena. Y al final de la cadena tenía una bola así. De fierro. Que si le daba con esa cadena. Pues lo mataba. David también tenía una onda. Y una piedra. Y cuando el otro venía todo furioso. David también se le acerca. Y le dice. Vengo en el nombre de Jehová. Y. Pum. ¿A dónde? Acá donde estaba descubierto. ¿Por qué estaba descubierto acá? Para mirar. Aleluya. Y cayó al piso. ¿Y qué hizo David? Fue y le quitó el de espada. Y con esa espada le cortó la cabeza. Así se le corta la cabeza al diablo. Aleluya. Hay que ser despierto. Le cortó la cabeza y se la llevó la cabeza a mostrársela a Saúl. Que estaba que temblaba de miedo. Cobarde. Aleluya. ¿Quién vive? Por cobarde no entró al reino de los cielos. Eso no está en el reino de los cielos por si acaso. Dios se apartó de él. Cuando se aparta de él. Olvídese que Dios va a estar viviendo eternamente con esa persona. Si Dios ya se apartó. Y a Saúl ya lo había conocido a Dios. Dios estaba con él. Así como está con nosotros. Pero él se apartó. Y Dios lo desechó. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Dios. David le llevó la cabeza. Sin armas. Sin armas. Con una piedra. El arma mortífera. Fue. Vengo en el nombre de Jehová. Y él dijo. Yo te voy a cortar la cabeza. ¿Y qué palabra se cumplió? ¿La del Sansón del gigante? ¿O la de Dios? La de Dios. Porque Dios es más gigante que cualquier gigante. ¿Ya su nombre? Y el que está con Dios. Aunque esté chiquito. No tenga armas. Nada. Dios es el que le da la victoria. Amén. Eso se lee. Para que nos aumente la fe. Para eso se lee eso. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy como David? ¿O estoy como el Goliath? ¿O estoy como Saúl? Que estoy que me muero de miedo. Cristiano no tiene que tener miedo. Porque el cristiano no va a morir. Si confía en Jehová. Antes de tiempo. ¿Ya su nombre? Ya vamos ahora. A lo que dice el cristiano. ¿Ya encontraron? ¿Sí? Dice así. Habló Jehová Moisés diciendo. Habla a los hijos de Israel. Y diles. Yo soy Jehová. Vuestro Dios. Y ahora dice el Señor. Anda y diles a los de la iglesia. Pentecostal a cosecha. Que yo soy Jehová. Su Dios. Amén. Y a su nombre. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. En la cual moraste. Ni haréis como hacen en la tierra de Canán. La tierra de Egipto representa el mundo donde estábamos antes nosotros. Ya. Ahora Señor. Y ya no debemos de hacer lo que hace el mundo. Ahora Señor. Aunque hay mundanos que respetan esto. Sin ver a la vida. Cuando son parientes no quieren casarse. Porque son parientes. Aleluya. ¿Quién vive? En el mundo. Algunos si los hacen. Y si usted es del pueblo de Dios si los hace. Usted no es del pueblo de Dios. Si no también es del mundo. Ya su nombre. En el mundo. No haréis como hacen ellos en la tierra de Egipto. En la cual moraste. Ni haréis como hacen en la tierra de Canán. A la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra. Y mis caminos. Mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová. Vuestro Dios. Por tanto guardaos. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. Los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Por tanto guardaréis mis estatutos. Los estatutos están en la Biblia. Y mis ordenanzas. Las ordenanzas están en la Biblia. Aleluya. ¿Qué más? Y pondréis por obra. Y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová. Vuestro Dios. Por tanto guardando mis estatutos y mis ordenanzas. Las cuales haciendo el hombre vivirá. Las cuales haciendo el hombre vivirá. Y va a vivir eternamente. Yo Jehová. Está diciendo. Yo soy el que te estoy hablando. Así de. Así habla Dios. Pues bien claro. Yo Jehová. No es el pastor Córdoba. No dice. Yo Jehová. Te está hablando Jehová. ¿Y a qué le va a hacer caso? ¿A Jehová o a quién? O a su pensamiento. Sigue. Seis. Ningún varón se llegue a parienta próxima. Alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. ¿Y a su nombre? Yo Jehová. Seguimos. La desnudez de su padre. Y la desnudez de su madre. No descubrirás. Tu madre es. No descubrirás. Su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre. No descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Ya. Aquí que tenés cuidado. En la Biblia hay uno que se vivía con la mujer de su padre. Y Pablo dice. Ni aún los gentiles hacen eso. Y este aleluya. De la iglesia de Corintio. Lo tienen allí. Se vive con la mujer de su padre. O sea con su madrastra. Y Pablo dice. Pues entreguenlo al diablo. Yo en el Espíritu. Yo ya voy a orar. Y ustedes. Entréguenlo al diablo. Es sacarlo de la comunión. No sacarlo de un local. Del local no se saca. Ya. Se saca de la comunión. Usted no puede ser miembro de esta iglesia. Porque está practicando estas cosas. Que ni aún el mundo las practica. Hicieron una oración. Y allí. ¿Qué cosa hace Dios? Con esa oración. Esa persona se queda. Sin oración. Y al quedarse sin oración. El diablo lo va a destruir. ¿Quién vive? Pero lo destruyó. No lo destruyó. ¿Por qué no lo destruyó? Porque ese hombre se arrepintió. Lo hacía por ignorancia. Nunca más tocó la mujer de su padre. Y a pesar de que Pablo había dicho a los corintios. No comáis. Ni. Los juntéis con aquellos que son formicarios. Ni aún comas. No te juntes con ellos. Y eso hacía los corintios. Obedecieron a Pablo. Pero el hombre seguía llegando a la iglesia de los corintios. Y oraba. Y lloraba. Y se humillaba. Y los de corintios le escriben la segunda epístola. De lo que está haciendo ese hombre. Que Pablo ha desechado. Como quien diciendo. ¿Qué hacemos? Pablo. Que tú dijiste que no nos juntemos. Él viene a la iglesia. Se humilla. Dios ora. Siempre está orando. Ora más que los demás. Entonces Pablo dice. Perdónenlo. Yo también ya lo he perdonado. Y que lo que les he escrito. Lo he escrito para ver si ustedes en todo obedecen. Ya. Y les habla algo más. Ya sabéis la astucia del diablo. Ya sabéis lo que el diablo está maquinando. ¿Qué está maquinando el diablo allí? Que el hombre se está humillando a Dios. Y el diablo ya sabe que Dios le ha perdonado. Y que ya se ha apartado de eso. Entonces quiere acusar al dirigente y a toda la congregación. Para poderlos atacar. Ahí está el problema. Si esa persona está humillándose. Ellos no están viendo que se está humillando. Ellos están sabiendo que ya nunca más tocó. Tocó a la mujer de su padre. Ahora señor. Entonces ahí. Paolo dice que lo perdonen. Yo también lo he perdonado. Consuelen lo dice. Ya sabéis. Las maquinaciones de Satanás. De acusarlo. Dios no es el acusador. ¿Quién vive? A su nombre. Ahora señor. Entonces eso hay que tener bastante cuidado. Bastante cuidado. Porque Dios es justo. Se disciplina uno. Pero ese disciplino se apartó del pecado. Y viene y se humilla. Y llora más que usted que no ha pecado. Y como ha pecado. Se le deja ahí nomás. No. Se tiene que hacer lo que la Biblia dice. El pecado se corrige con verdad. Dice la Biblia en Proverbios. 16, 6. A ver que dice. Y le abra su Biblia. Aleluya. Y a su nombre. No ese es el tema. Pero vamos a escuriñar algo. En Proverbios. Capítulo 16. ¿Cómo se corrige el pecado? Vamos a ver. Y a su nombre. Y a su nombre. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de llevar los hombres se apartan del mal. Esto sabía Pablo. ¿Ya? Y se enteró que este se había apartado del pecado. Ese hombre se había apartado del pecado. Y el diablo también conoce esta palabra. O si acaso. El diablo también la conoce. Por eso que Pablo dice. Sabemos las maquinaciones del diablo. Ustedes no le perdonan. El diablo va a acudir a Dios y hablar de esto. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová. Los hombres se apartarán del mal. ¿Ya su nombre? Ya. Estamos hablando sobre los. ¿Cómo se llama? El parentesco. Y entonces. Vamos a ver. Un poquito más que nos dice el reglamento. En el primer Corintios capítulo. Seis versículos dos y tres. Gloria al nombre del Señor. Primero de Corintios. Capítulo que. Primero de Corintios capítulo seis. Dos y tres. Aquí se litigio delante de los incrédulos. O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros. Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Cuanto más las cosas de esta vida. Amén. ¿Habéis escuchado? ¿Quiénes van a juzgar al mundo? Nosotros si nos salvamos. Dios es el que va a juzgar al mundo. Pero Dios va a estar con nosotros. Ahorita Dios está con nosotros. Estando aquí en la carne. Dios está con nosotros. Y Él es el que hace el milagro. Milagro no hace un nombre. Jesús como hombre no hace milagros. Él decía yo no hago los milagros que estáis viendo. El que está conmigo. Él los hace. Alguien le dijo muéstranos al pare. Y nos basta. Jesús dijo tanto tiempo que me estáis viendo. No ha visto al pare. El que me ha visto a mí ha visto al pare. Y el que me ha visto a él. El que ha visto al pare me ha visto a mí. Yo y el pare uno somos. ¿Ya es su nombre? Aleluya. Es que el pare es Espíritu Santo. Aleluya. Y usted no puede ver una persona si tiene Espíritu Santo o no. Sus frutos le van a demostrar si tiene Espíritu Santo o no. Sus frutos. Por sus frutos se conoce el árbol. No tiene una marca el nombre que tenga el Espíritu Santo bueno o fuera. ¡Qué maravilla! No. Son igualitos que cualquier hombre. Somos realmente que nos llevaremos en la obediencia a Dios. Nos vestimos como siervos de Dios. Las mujeres como siervos de Dios. Por eso nos conocen. ¿Ya? Pero hay personas también del mundo que se visten como... Nos vestimos acá. ¿Sí? Hay personas. Se visten con falda, con vestido de vez en cuando. Y de vez en cuando se ponen pantalón. Dora Señor. Person del mundo. En cambio acá no de vez en cuando usted se pone pantalón. Sino usted se pone vestido las 24 horas del día. Para, claro, para dormir. Depende si se saca el vestido, pero se pone un vestido de dormir. De un cristiano o de una cristiana. ¿Quién vive? Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y cuántos no se ponen ropa de dormir por ahí? Levanten la mano. Porque hay algunos que el Señor revela que se acuesta así. Sin ropa. Con ropa interior nada más. Pero el cristiano no hace eso. El cristiano no hace porque el Señor te está mirando. ¿Quién vive? Cristo. Ya se duerme con su ropa de dormir. ¿Ya? Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Entonces, aquí nos dicen. Gloria al Señor. Primeramente que no acudamos pues a la justicia eternal. Porque son los injustos. Tenemos algo entre hermanos. No hay que ir entre hermanos a la justicia eternal. Sino a un anciano de la iglesia para resolver el problema que haya. Cuando los dos son miembros. Si uno fue miembro y ya no es miembro. Está en disciplina. Pero la otra persona si es miembro o miembra. Ahí sí usted tiene que acudir a la autoridad. Ahí ya no puede acudir al pastor. ¿Por qué? Porque uno de los dos ya no es miembro. Está en el mundo. Tiene un problema con un mundano. Usted tiene que ir a la autoridad. ¿Ya? Está escuchando. Acá no porque usted está con un mundano. Acá es cuando los dos están en comunión. ¿Ya? Si la persona se humilla y reconoce su falta. Los dos siguen quedando en comunión. Está escuchando. Pero hay algo que no queda en comunión. ¿Cuándo? Por ejemplo. El hermano tuvo un hijo con alguien. Ya sea en la iglesia que cayó en fornicación. O ya sea en el mundo que vino del mundo con hijos. Entonces viene a la iglesia. Se bautiza. Pasa cena. Pero después viene la persona pidiendo alimentos por sus hijos. Entonces ahí esa persona queda disciplinado hasta que cumpla los alimentos. ¿Está escuchando? Hasta que cumpla. Ahí no es que ya te humillaste. Ya dijiste que perdóname. Ya voy a trabajar. No. Tiene que comenzar a pasarle. Cuando ya comienza a pasarle. Ahí vuelve como miembro. Como miembro. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Ya. Entonces ¿a dónde estamos ahora? Otro pasaje. Está bonito esto. Primero de Corintios 7.14. A ver qué no. Segunda. O primera. Primera. 7.14. Aquí mismo. Porque el marido inclero es santificado por la mujer. Y la mujer inclero es en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Mientras que ahora son santos. Es lo que dice el apóstol Pablo acá. Sobre una pareja de esposos. Que no se han casado. Pero llegan a la iglesia los dos. O de repente uno. Puede ser el hombre o la mujer. Entonces el hombre que viene al evangelio. Se entrega su vida a Cristo. Como la vila de fornicación. Entonces usted dice. Bueno ya no quiero estar en fornicación. Voy y le digo a mi esposa. Que ya no voy a vivir con ella. O a su esposo. Que ya no voy a vivir con él. Porque ya me cometí el evangelio. La vila dice. No lo haga. No lo haga. ¿Por qué no lo hace? Porque se va a salvar usted y su esposo. Y sus hijos van a ser santos. ¿Y por qué? Porque creyó uno de los dos en el Señor Jesucristo. La vila dice. Todo el que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y se salva también la concubina. Y se salvan los hijos. Así es sencillo. Porque usted conozca a Dios. Conozca a Dios. Dios condena la fornicación. ¿Ya? Pero usted viene a sin fornicación. Con compromisos. Y a hombres y a mujeres. Se convierte. Usted no. No este. Vote a su compañero o a su compañera. Porque usted lo va a salvar a ese compañero. Y sus hijos van a ser santos. ¿Ya? Claro. Que se va a salvar con feo. Pero se salva. De que se va a salvar con feo. Se va a salvar con feo. ¿Por qué? Porque está en fornicación. Así de sencillo. Y Dios no quiere eso. Pero de todas maneras se salva. Por eso Pablo dice. Pablo dice. No dice Dios. Si no yo digo. Una cosa es que diga Dios. Y lo que dice Dios está acá. ¿Ya? Y lo que dice el hombre. No está acá. Por eso Pablo dice. Dice Dios. Cuando habla del matrimonio. Que la mujer no se separe del marido. Y se separe sin casar. O vuelva con su marido. Y el marido cristiano. No abandone a la mujer. Sea cristiana o no sea cristiana. ¿Quién vive? Eso dijo Dios. Porque están en matrimonio. Ya no son dos. Si no uno solo. Pablo dice. Dice Dios. No yo. Y después dice. Ahora. Digo yo. No dice Dios. Ahí está el problema. Y Pablo sabiendo que si se va a salvar. Habiendo invocado el nombre del Señor Escrito. No le pone más carga. No le pone carga. De que se va a salvar. Se va a salvar. ¿A dónde está? ¿Cómo se va a salvar? En 1 Coríneos capítulo 3. Ahí va a leer. Algunos se van a salvar. Como si fuera una perla preciosa. El fuego no le hizo nada. Otros se van a salvar como si fuera oro. El fuego no le hizo nada. Otros se van a salvar como si fuera plata. Otros se van a salvar como si fuera madera. ¿La madera se quema o no? Otros se van a salvar como si fuera heno. Otros se van a salvar como si fuera paja La paja se quema o no Pero se salva Se salva ¿A dónde va a ser eso? Cuando va a entrar a la gloria de Dios Dios es fuego consumidor Ahí te consume eso Ahí te consume Por eso Pablo dice a los cristianos en Corintio Mejor es que te cases antes que estarte quemando ¿Cuándo te vas a quemar? En el día del juicio Ahí te quemas Eres salvo Pero quemante El que fornicaba con su madrasta Pablo dice va a ser salvo pero con fuego Primero de Corintios capítulo 5 Va a ser salvo pero con fuego Así le dice Y Dios no quiere que nos salvemos así Dios quiere que nos salvemos normal ¿Ya? Dios no quiere que nos Ni que nos decapiten tampoco Sino que nos salvemos Y Él viene a salvarnos De la muerte Eterna Y de la muerte física Los que estamos vivos cuando Él venga ¿Quién vive? ¡Vivo! Si nos morimos nos va a resucitar En un abril de Ceradejo Esparta siempre con Él Señor Ya su nombre Entonces Pablo sabe eso Y Pablo es el que escribe de eso Él sabe que todo el que invoca El nombre del Señor Jesucristo Será Salvo De una o de otra manera Pero se salva Lo importante es salvarse ¿Sí o no? Sea como sea Se salva Ahora usted no se corrompa Como me voy a salvar Ya me aparto Usted ya entró Usted ya pasó cena Eso tenga cuidado No va a decir Como ya entré Y el pastor ha dicho Que todo el mundo me salva No olvídese eso Eso es para los que están Como niños en la malicia Usted tiene malicia Y dice Ya con el pastor habla así Yo hago esto, esto y así Y me voy a salvar Olvídate que te vas a salvar ¿Quién vive? Ese borracho ¿Qué le dijo al Señor? Tengo la última oportunidad Para que te arrepintas Si él se arrepentía Dios lo salvaba Pero luego Se fue a emborracharse Y murió Borracho Murió Borracho Y nadie que muera en pecado Va a ir a la vida eterna Él está muriendo en pleno pecado El que se suicida Muere en pleno pecado El borracho Muere en pleno pecado ¿Quién vive? Cristo Y Dios me permite eso ¿Para qué? Para que Dios le habló Y no hizo caso Ahora Señor Dios no puede ser burlado Dice la Biblia Todo lo que el hombre Sembrare Es su cosecha Ya su nombre El Señor dice ¿Por qué te confiaste en tu maldad? Y dijiste yo Y nadie más Aleluya Así le dije a un hermano Cuando yo recién tenía un mes En la iglesia Y estaban conversando Con el pastor El pastor preguntaba Y después había uno Que recién se había convertido En el Evangelio Era creo del partido Aprista Era un joven De unos 30 años Y se le ocurre Preguntarle al pastor Pastor Si yo me voy al mundo Y de aquí a unos 70 años Vuelvo al Señor Le preguntó al pastor El pastor se quedó Pensativo mirando Y yo abro la Biblia Y justo me sale En Isaías 48.10 ¿Por qué te confiaste En tu maldad? Y dijiste yo Y nadie más Tu sabiduría Y tu ciencia Te engañaron Vendrá quebrantamiento Cuyo nacimiento Tú no lo sepas Y serás quebrantado Y no habrá para ti Medicina Acuérdese eso Si no está En 48 Está en el 47 Pero uno de los dos Está Isaías 47 No 47 10 Ahí está ¿Por qué te confías En tu maldad? Dijiste yo Y nadie más Me voy Pastor Y a los 70 años Regreso Aleluya ¿Quién vive? Yo me paré Pastor Esto dice La palabra de Dios Y me quedan Mirando todos Y le leí eso Se quedaron calladitos A la semana Esta persona Que habló eso Le encontré Con dos muletas Había estado Por la parada Y en ese tiempo Había terrorismo Y habían cortado La luz Y él estaba pasando Por una calle Y viene un carro Sin luces Y lo atropella Lo llega a atropellar Y le rompe Los huesos De las dos piernas Estaba con muletas A la semana Yo estaba tomando café Donde una hermana Que vendía café Con otro hermano Que nos iba a predicar Y aparece ahí Con dos muletas Lo miré Y él me miró Y me dijo Mire hermano Posiblemente Se acordó De lo que Yo le dije Un carro Sin luces Y es lo que dice Vendrá Quebrantamiento Sobre tu Cuyo nacimiento No lo sepas Él no sabía Que venía un carro Sin luces Estaba oscuro Y él pasaba Porque no habían carros Y era por la parada Y el carro Viene sin luces Y lo atropelló Y le rompió Los huesos Aleluya ¿Quién vive? Yo me acordé De lo que le dije Y ya Él me miró Mire hermano Me dijo Aleluya A mí me dio Mucha pena Ya después Ya no lo vi más Pero ahí Ahí se cumple La palabra Dios Ahí se cumple Lo que está escrito En la palabra Dios ¿Por qué te confiaste En tu maldad? ¿Por qué hablaste así? ¿Por qué hablaste así? Dios no puede ser burlado Que te quiere salvar Con regreso A los 70 años Por eso Dios Le mandó un castigo Un juicio Y a su nombre Hasta que no La palabra de Dios Nos ponemos de pie Vamos a Pasen los candidatos Al bautismo Vamos a Con los candidatos Al bautismo En mi soledad Señor Te busqué En mi soledad Le da Pero mi Jesús Su mano Me dio Para allá Más allá Más allá De allá comiencen De allá comiencen Para acá De allá comiencen De allá comiencen Para acá Amén Porque hay más hermanas Que hermanos Un poquito más allá Ahora Señor Hasta aquí Usted pase en el otro lado O atrás del otro De aquí para allá De allá hermanos A ver Pasen Pasen En mi soledad